Las demandas pueden ser infinitas desde el momento en que el gobierno de la nación está dispuesto a admitir una amnistía que va contra el Estado de Derecho, va contra nuestra Constitución, por supuesto que están dispuestos, si son comprados y están comprando, a lo que es el Estado en sí, como nación, como un único país, que no van a hacer en el tema económico. Una cosa tiene que quedar muy clara, la Comunidad de Madrid en estos momentos aporta al sistema de solidaridad para financiar los servicios públicos esenciales el 71,6, con datos de 2021, con los datos actuales puede que incluso subamos un poquito más. Cataluña aporta el 23 y pico y Baleares el 4 y pico. No hay más, somos los aportadores del sistema, todos los demás son receptores. Si quitan Cataluña, ya. Cataluña durante un montón de décadas le fue mejor que a la Comunidad de Madrid y, sin embargo, a partir de un proceso largo que se va consumando a lo largo del tiempo y con las políticas que lleva a cabo la Comunidad de Madrid, las políticas económicas y fiscales, lo que acaba ocurriendo es que Madrid, que había estado por debajo en PIB, que había estado por debajo en un montón de indicadores, empieza a no solo no estar por debajo, a igualarse y a partir del 2017 pasamos a Cataluña en PIB. Pero es como el niño que se enfada porque a uno le ponen sobresaliente y a él solo le ponen un suficiente y, claro, uno ha hecho los deberes y otro no ha hecho los deberes. Pues, claro, esta mala gestión tiene sus consecuencias. Entonces, ¿cómo emborronas todo? Pues dice, no es que el de sobresaliente ha copiado. No, perdona, el de sobresaliente ha trabajado y ha gestionado, y ha gestionado de forma eficiente y no ha malgastado, y no lo ha malgastado en tener completamente gastos innecesarios como embajadas y demás. Y ha estado a las cosas, que dice Ortega, ha estado a la gestión de los madrileños, a lo que era necesario para atraer inversión y actividad económica. Y eso es lo que hemos visto, que en realidad la inversión, el 63% y de media a lo largo de los años hemos tenido incluso más, viene a Madrid. ¿Y por qué viene a Madrid y no viene a Cataluña cuando Cataluña era una referencia? Pues viene a Madrid porque ahí, en Madrid se ofrece seguridad jurídica, se quitan las trabas para que los empresarios que ya tienen muchos obstáculos puedan trabajar y encima tienen una fiscalidad adecuada, baja, para que puedan trabajar y no se nos olvide, la actividad económica es la que genera empleo. Y como nosotros tenemos mucha actividad económica, tenemos empleo. Igual que flaco favor a los catalanes de no dejarles estudiar correctamente el español, flaco favor que le hacen a España. Porque como hagan medidas como un impuesto permanente sobre el patrimonio 2.0, impuestos sobre las energéticas, que ya lo han dicho, Repsol, pero de vendrán, Cepsa vendrán todos, los bancos, el BBVA se ha manifestado, Ana Patricia Botín se ha manifestado, no podemos seguir soportando la presión. Como el patrimonio es muy libre y como la inversión va donde no tiene trabas, donde no hay esa presión fiscal tan grande, pues lo único que nos podemos encontrar es con que la actividad económica y la capacidad de financiación que ofrecen los bancos se reduzca sustancialmente, el negocio de las energéticas se vaya a otros lugares y al final, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Los trabajadores, el empleo, el crecimiento económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!